¿Ya revisaron las sillas? Gracias, buenas tardes a todos y a todas, saludándote con mucho respeto al procurador, a los alcaldes de San Francisco de Rincón y León, a todos ustedes por supuesto. Y anunciar, pues, hemos venido realizando permanentemente, hemos estado en contacto con ambos alcaldes, con Héctor López Santillano y con Ismael López, de las situaciones que se han venido recrudeciendo en León, en San Francisco de Rincón. Tenemos como origen, por supuesto, hay un número importante de adictos que van generando una serie de puntos de venta de drogas, todo esto completamente ilegal, y que también se ha convertido en atractivo para ciertos grupos de delincuentes, si el estar controlando estos mercados ilegales de venta de drogas en particular, lo que es San Francisco de Rincón y León, no cerramos los ojos, hay una situación extraordinaria, hay un incremento sensible en el número de homicidios, y relacionados con estos grupos de delincuentes que, repito, tratan de tomar el control de un mercado ilegal, que es la venta de drogas. Ha sido instrucción del señor gobernador Miguel Márquez Márquez, ha sido permanente, tanto para el procurador como para el servidor, estar atento a estos temas. Reconocemos que hay una situación extraordinaria, pero más reconocemos que amerita acciones extraordinarias en estos dos municipios. Primero que nada, ha sido ya la instrucción del señor gobernador a las instituciones estatales, se ha decidido mantener permanentemente un grupo de inteligencia para los municipios de San Francisco y León, este estará permanente. También hemos tenido la instrucción del señor gobernador, estarán presentes los grupos tácticos, tanto de Procuraduría como Secretaría de Seguridad, lo que es el grupo de relación inmediata, lo que es el grupo táctico operativo. En tercer lugar, se incrementa, además de lo que ya se está apoyando en ambos municipios, se está instruyendo a la dirección de fuerzas la permanencia en ambos municipios de 250 elementos más de las fuerzas de seguridad pública del Estado en sus diferentes divisiones para empezar a enfocar los trabajos. El señor procurador nos ha comentado, se establece un grupo de fiscales, de ministerios públicos, específicamente para estos asuntos, para estos homicidios, con un grupo importante y numeroso de agentes de investigación criminal. ¿Cuánto va a durar esto? Hasta que la situación se regularice o se normalice. Y como objetivo tendremos llevar a la cárcel a estos delincuentes violentos que tratan de desestabilizar a la sociedad. Eso es en lo que estaremos trabajando, será un trabajo permanente en ambos municipios, entre San Francisco del Rincón y León. Eso es lo que les queríamos comentar. Importante y que nos ayuden como medios de comunicación, una de las principales herramientas en la lucha contra el crimen es la denuncia que contemplamos nosotros y garantizamos anónima. Sabemos que muchos de estos criminales que están pasando por nuestras calles, hay muchos otros ciudadanos de bien que se están dando cuenta de estas situaciones, es invitar a quien tenga conocimiento a través del número 089 de denuncia anónima para que ponga su denuncia a través del 01800 denuncia, que es el número gratuito por parte de la Procuraduría, o a través del aplicativo que se tiene en Gobierno del Estado, donde también se podrá denunciar, que es la aplicación Procuraduría, que ya todos ustedes conocen. Vamos a poner mucho trabajo, mucha gente, pero necesitamos también contar con la ciudadanía, con su denuncia, con su señalamiento y donde garantizamos el total anonimato cuando nos hagan este tipo de señalamientos. Es lo que les queríamos comentar. Secretario, ¿qué es regresar a la normalidad? Dice que van a trabajar hasta que regrese a la normalidad. ¿Cuáles son los parámetros? Hasta prender a estos grupos de criminales, que no había presencia de ellos en el Estado y en los que habrá que trabajar. Jorge Calandé. Señor secretario, nada para visualizar. ¿Estos grupos pertenecen a células del crimen organizado, a cárteres de la droga específicamente? Para nosotros son criminales. La especificación de si pertenecen o a un cártel será por parte y en su momento de la Procuraduría General de la República, a nosotros no nos toca distinguir si pertenecen a un cártel o no. Sabemos que son grupos de delincuentes que están cometiendo actos violentos y que, por supuesto, hay que combatir con toda la fuerza del Estado. En este caso, no tiene el apoyo de la Procuraduría. Vamos a ver, ¿no? Bueno, qué importante pregunta me haces. El señor gobernador, por supuesto que contamos con el apoyo de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal a través de las divisiones que hacen presencia en el Estado de Guanajuato y, por supuesto, de nuestro Ejército Mexicano. El día de mañana el señor gobernador mantendrá reunión de las que se llaman de Grupo de Coordinación. Esto será en la región militar. Y ahí estará también pidiendo, pues, sabemos que lo vamos a obtener porque siempre lo ha habido, el apoyo, tanto de Procuraduría General de la República, del Ejército Mexicano y la Policía Federal, también para focalizar acciones concretas en los municipios de San Francisco de Erwincon y de León. De la fecha de parte de los municipios, ¿qué tipo de municipios estamos hablando? Sabemos que hoy, por ejemplo, hubo una situación complicada de San Francisco de Erwincon y en los ahorraros de esta situación de San Francisco de Erwincon y este... ¿Y qué visibilidad puede que la ciudad no va a circular por estos municipios debido a esta situación? Hasta el momento este tipo de delincuencia no ha afectado a la ciudadanía, al ciudadano común, al ciudadano, ciudadana trabajador. O sea, no ha llegado la aceptación hasta a este nivel. Se ha comentado, lo han dicho tanto autoridades municipales, lo decimos nosotros, ¿sí? Es una pugna entre bandas rivales por el control de un mercado de drogas. Los números, con gusto te los hacemos llegar, creo que los han anunciado y publicado conscientemente. Con gusto te los hacemos llegar. Nosotros queremos atajar lo más rápido posible estos hechos de violencia, que se van traduciendo en homicidios dolosos, dentro de nuestro Estado, independientemente del origen o actividad de las personas que están sufriendo este tipo de delincuencia. Paco, ¿cuál es esto? Con afectaciones a civiles, como lo mencionó acá, se me interesa mucho el caso de San Pancho, lo que he ido hoy en la tarde, que hay algo de un hombre de verdad y una anciana, de fallecidos. ¿Pueden dar un poco más de detalles, como lo ha dicho en este caso, y determinar si en efecto sería una afectación a civiles? En este momento yo creo que habrá que aguardar las pesquisas e investigaciones que hace el Ministerio Público al respecto para poder dar una oposición sólida. Última pregunta, ¿hay relación entre estos ataques que ha habido en San Francisco del Rincón con los que se han registrado? Te repito, tenemos una situación extraordinaria que amerita acciones extraordinarias, que se reflejan en el aumento en los homicidios dolosos entre bandas rivales. Será un trabajo de inteligencia, de investigación y de reacción por parte de las autoridades de los tres ríos de la policía. Señor, ¿cuántos detenidos desde lo que va del año por estos temas? ¿Qué opuesto que hacemos llegar también la información? Por supuesto que se anuncia diariamente, yo creo que ahí están las cuentas tanto de la Procuraduría como de la Secretaría de Seguridad, donde diario anunciamos todo tipo de detenciones. Creo que la información la han tenido puntual y se las ha entregado a través de comunicados y de redes sociales. Muchas gracias. Leyeros, gracias. Perdón. Muchas gracias. Javier, se llama para esta mesa, por favor.